Con el objetivo de hacer la inauguración de su nueva cancha de tenis en polvo cemento, el Centro Recreacional Mundo Guarigua Cajazán estará realizando un festival deportivo, certamen en el que pueden participar comunidades de todas las edades. Desde el 26 de abril, próximo miércoles, hasta el sábado, con el fin de hacer la final, el sábado, un festival y una feria de servicios acá en la sede recreacional Mundo Guarigua. Van a hacer los partidos desde el miércoles hasta el sábado y el sábado es la gran final. Los invitamos a todos los afiliados y comunidad en general a que participen de este torneo. Va a ser 100% subsidiado para los afiliados categoría A y B y los particulares 55 mil pesos la participación, que incluye hidratación y premiación. Este torneo se va a llevar a cabo para cuatro categorías en iniciación y avanzados tanto para adultos como para niños. Los interesados en participar de este festival podrán inscribirse a través de las redes sociales de Cajazán hasta el día domingo 23 de abril. La cancha está disponible para todos los afiliados y no afiliados de San Gil y de toda la zona sur del departamento, para nuestros huéspedes, para toda la comunidad en general, para que vengan y aprovechen también de las escuelas de formación deportiva, tanto en tenis como fútbol y natación, que contamos desde 120 niños en adelante y estamos pues esperando que nuestras coberturas aumenten y están disponibles las instalaciones y la infraestructura para todos estos niños y adultos que pueden beneficiarse de las escuelas de formación deportiva.